Perdí mi canal, güey. ¡No mames! ¿La refresco? ¡No, brother! Valió burguer. ¡Rip! Este año fueron más de 100 fotos que edité para ustedes y ayudarlos a mantener la magia de este día. ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! A ver, guardar imagen. La puedo abrir. ¡Dios! ¡También llegaron a Sinaloa, papus! ¡Dios! ¡Jerusalén! ¡Perusalén, cabrones! ¡Jesus! ¡Fuck! Literal, los del chat pidiendo sub, cabrón. Los del chat pidiendo sub cuando ven que llega el hitier.